Nacido mal, porque te conocí, magica sea, que tu y yo creo feliz, nacido mal, si tu me superlumen y nos amó, porque yo no me fui tan amonada, porque te conocí, pero ya es tarde, en este corazón, y no sé más, y yo no es la piedra que me devora, de cómo vas a vivir, de yo no es hora. Nacido mal, porque te conocí, magica sea, que tu y yo no es la piedra, que al respirar el aire, vuelve a ti, si te importa el retrato, el recuerdo, tu corazón no existe para ti, porque te conocí.